Una expedición australiano-escocesa ha descubierto simas, volcanes y potenciales nuevas especies de coral a lo largo de 8.300 kilómetros en el mar de coral, en el oeste del Océano Pacífico. Esto ayudará a entender mejor su formación geográfica hace millones de años. Los hallazgos que se realizaron durante la travesía del barco Investigator de la Agencia Gubernamental Científica Australiana, CESIRO, por sus siglas en inglés, permitirán mejorar también el conocimiento del hábitat marino, según un comunicado de la Universidad Australiana de Tasmania. La travesía de 28 días, que cubrió un área desde la costa oriental australiana hasta zonas no explotadas anteriormente, cerca de Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y Nueva Caledonia, permitió recolectar unas 650 rocas, algunas de ellas localizadas a 4.500 kilómetros de profundidad. Las rocas recolectadas incluyen muestras del manto terrestre y de un área que se cree fue el lugar donde se expandió su lecho para formar montañas marinas de miles de metros de altitud. Según los investigadores, la expedición científica también ayudará a los vecinos de Australia en el Pacífico a elaborar un mapa del lecho marino y catalogar los corales de profundidad, así como tener detalles completos de las observaciones realizadas sobre el comportamiento de la vida marina, especialmente las aves.